Hola, bienvenidos a otro podcast de arte digital en español. En el episodio de hoy tengo el chance de conversar con Joshua Kairos. Bienvenido, Joshua. Hola, bien hallado. Muchas gracias por invitarme, Jesús. Nada, nada, un placer. Joshua es un artista tradicional y digital que ha tenido el gusto de trabajar como concept artist para, bueno, o sea, Disney, Netflix, Legendary. Y he estado en proyectos como que Mostrón y un montón más. Y nada, vamos a empezar de una vez con la primera pregunta porque el tiempo de este señor es muy valioso. Y te voy a preguntar de una vez, ¿cómo empezaste con todo esto del arte? Que tú dijiste, me gusta dibujar, me meto con ello. No sé, ¿cuál fue esa chispa de ese inicio como artista en general? Pues la chispa surgió en, me acuerdo que en cuarto de la ESO. Bueno, yo siempre he dibujado, he estado yendo a clases de pintura óleo. Es algo que siempre de pequeño me llamó mucho la atención. Y siempre iba copiando dibujos que veía en libros. Me acuerdo de dibujar al Mickey Mouse. Había una revista, Dibus, aquí en España, en el que participaba en concursos y tal. Y, pero, el decir yo me quiero dedicar a esto, fue en cuarto de la ESO, que quería hacer bachillerato por arte. Y claro, el meterme ya en bachillerato de arte, pues los compañeros que te ves, había gente que tenía un nivel de dibujo brutal. Y claro, yo decía, joder, yo quiero ponerme a dibujar como este tío y tal. Y a partir de ahí, yo ya, ahí, cuando yo ya estuve en bachillerato, yo ya hacía cosas en Photoshop. Porque en cuarto de la ESO, yo ya estaba haciendo mis cosas en Photoshop, que un amigo me había pasado el programa y hacía cosas para foros de diseño gráfico y tal. ¿Pero tenías tablet y todo ya? Tenía, sí, creo que sí. Sí. Ok. Me había comprado la Wacom Bamboo, que era la más baratita que había. Y sí, ya, no sé si en cuarto de la ESO o en primero de bachillerato, pero por ahí. Sí, pero sí me acuerdo de en Photoshop ir haciendo mis cositas. Me acuerdo de grabarme yo con el sable láser y dividir todo eso en fotogramas y ponerme a hacer un vídeo yo disparando y con el sable láser ahí en Photoshop. En cuarto de la ESO, suspendí un montón de asignaturas porque el tiempo me lo pasaba en Photoshop. Pero bueno, es eso, pase a bachillerato y ahí ya fue dedicado 100% al dibujo y a querer crecer y ahí ya empecé a estudiar más. Ajá. Aparte de estudiar lo de bachillerato, pues llegaba a casa y me ponía también a dibujar a tope. Ok. Mira, ¿y qué pasó con esos amigos que tenían nivel hoy en día? ¿Cómo están ellos? ¿Qué están haciendo? Ah, pues no sé, porque tampoco es que fueran, eran más compañeros, teníamos buena relación ahí en la clase, pero mis amigos eran otros. Y la verdad es que no sé, creo que siguen dibujando, por ahí los tengo en Facebook, pero la verdad es que no lo sigo, no lo sigo mucho. La verdad. Te pregunto porque precisamente a mí, bueno, pasa que la rivalidad mía fue mucho más, o sea, mucho de antes. Ajá. Pasa que cuarto de la ESO realmente, ¿qué es? O sea, la ESO, ¿qué viene siendo? Eh, pues, tú ves, claro, que tú eres de otro país, no sé cómo sería... Sí. Pero es antes del bachillerato. Serían 14, 15 años. Ah, vale, ok. Sí, porque yo en el bachillerato entré con 16 años. Ok, ok. Bueno, más o menos sí, creo que por allí sería mi historia también, de unos chicos ahí que dibujaban bastante, pero ya luego, un par de años después, es que ni rastro. O sea, no sé, como que si no se dieron cuenta de que tenían potencial o no le dieron salida. Ya. O sea, a mí sí me escriben, alguno que otro me escribe en Facebook en plan de, cabrón, tal, ¿qué es esto? Sí, 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 eso sí, eso sí. Algo así me dijeron cuando tuve mi primer trabajo. ¿Tú te consideras que fuiste afortunado, ya sea por esa oportunidad que tuviste, o por tu familia? ¿Tu familia hay artistas? ¿Que si mi familia era artista, dice? Sí. Bueno, mi madre lo tenía como hobby. Bueno, mi madre ha tenido así, es de coser mucho, se ponía a dibujar a carboncillo, hacía algún cuadro que otro y tal. Y ha tocado así varios temas, pero cuando yo era pequeño sí estaba como más enfocada en pintar. Y sí iba yo a clases con ella y tal, que el profesor le decía, no, no, aquí niños yo no acepto, tal, pero el profesor un día me vio y me dijo, ah, pues sí, sí, que venga, tal. Y era el único niño que estaba ahí en la clase. Y este era un pintor, un pintor canario, Julio Padrón se llama, y hacía paisajes y tenía un estilo muy, no era impresionista, pero sí muy de pinceladas y tal. Y ahí empecé yo con ocho años con él. Estuve, a lo mejor estuve un año, no estuve mucho más, pero con dieciséis, cuando estuve en bachillerato me volví a apuntar a sus clases. Y ahí estuve un poquito más. Vaya, exacto, tuviste muchísimo apoyo, o sea, de varias direcciones, o sea, no hubo ninguna especie de represión ni nada por el estilo, ¿está bien? No, 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 la verdad es que en ese sentido, y me acuerdo de, de con mi padre, a veces, me acuerdo de estar con mi padre dibujando a Pumba y ver que a mi padre le salía súper bien y yo hacía. Sí, sí, sí. Qué casualidad. Mi papá también hacía algunos personajes de Disney por aquí y así, por allá, tipo, como para fiestas de cumpleaños y cosas así. Que, por cierto, hay una historia por allí súper chistosa de que me hizo uno para mi propio cumpleaños, que era de, se suponía que tenía que ser Donatello, de las Tortugas Ninja, pero él se equivocó y hizo a Rafael. Rafael. Entonces, cuando llegó el cumpleaños era Rafael, pero con las cintas moradas. Y yo, aquí me están jodiendo aquí, o sea, esto, esto, aquí hay gato encerrado. Pero bueno, bueno, una pequeña equivocación, le cambiaron las armas a Donatello. Mira, entonces, realmente, una de las preguntas que te iba a hacer era cuál fue tu transición al digital, pero transición realmente, ahora me dices que fue como al mismo tiempo, ¿no? Sí. Porque, ok. Fue, es eso. Un paralelo. Sí, exacto. A ver, siempre, yo empecé siempre en tradicional, a ver los dibujos de niños y tal, pues es normal. Y hacía óleo de niños. Tengo un cuadro ahí del Tey de, que pinté con cuatro años. Tiene mi abuela colgado en la casa. Y, pero sí, ya después. Y nunca eró original. Eh, claro. Y, y, nada, eso, que en bachillerato fue cuando ya, creo que ahí fue donde conseguí, me compré mi primera tablet y empecé a dibujar. Que al principio, cuando me compré la tablet, yo estaba frustradísimo. Era en plan, ¿cómo dibujo? Mirando a otro lado y la mano por ahí. Y, y me acuerdo que ese día me lo compré como a las siete de la tarde, llegué a mi casa y, y me dieron las tantas, en plan, es que me tienen que salir las líneas bien. Yo no me puedo, yo no me puedo, yo como dibujo por aquí. Y hasta, hasta pensando en devolver la tableta, en plan, esto está mal, esto es imposible. Ya, sí, yo tuve una más viejita, una Graphire. Era, era como antes de eso, y era como transparente. Hostia. Eh, traían un mouse, las Wacom traían un mouse antes. Y, ¿qué otra así? No, no era tan, no era tan mala así la calidad, como una, como una Genius, que las Genius eran malísimas, usaban hasta pilas los, los lápices. Hostia. Pero, pero sí, se notaba que eran como las primeras, pues, o sea, no, no funcionaba así perfectamente. Y todo me quedaba súper suave, o sea, todo era así como, parecía, parecía como, sí, como un aerosol, ¿sabes? Como un grafiti o algo así. Sí, no lograba hacer eso nítido, que me quedaran las líneas así nítidas, así perfectas, sino, me quedan todas muy suaves por alguna razón. O sea, y eso de que, por la expresión del propio... Claro, por no saber utilizar la, la, los, los pinceles, escaneaba los, escaneaba los dibujos y dibujaba arriba, no sabía que existía Multiply y podías dibujar abajo, nada de eso. Ajá, vale, vale, vale. Sí, 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 sí. ¿Qué diferencias, qué diferencias ves entre trabajar tradicional y digital? Pero, a ver, creo que no es tan simple, es más bien como, si tú tuvieras que empezar un dibujo de cero, ¿qué preferirías? Eh, yo, yo, yo es que estoy ya súper acostumbrado al, al digital. Ok. Porque, claro, yo, todo por el tema del, del trabajo. Uh-huh. Eh, yo te he escuchado a ti que dices, a mí me gusta bocetear en tradicional y ya después, yo, yo, ya es que lo, lo hago todo en digital y, y casi que para tradicional lo que hago son dibujos para mí, estudios. Sí que al principio, eh, me acuerdo en 2012, que empezaba a tener ya los, algunos trabajos, eh, me acuerdo de tener las libretas que tenía por aquel entonces, si hacía bocetos, los típicos thumbnails y tal, eh, algún, algún diseño de vestuario que quería para el personaje, pues lo hacía todo así como en la libreta. Sí. Eh, no sé, como que estudiaba más a fondo las ilustraciones, pero ahora ya por el, por tiempo y, y voy más a saco y es todo en digital y, y ya me pongo a pintar encima de eso y, y, y tal. Diferencias de tradicional y, 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 y digital. Yo es que cuando, como, como, como siempre he querido que, 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 o sea, el nivel mío esté como que si yo hago algo a óleo, esté, tenga el mismo resultado que en digital, siempre he intentado, eh, no hacer, ahora, ahora sí, por, por todo el tema del trabajo y las prisas y tal, pero, como que siempre intento hacer el, el, los mismos pasos que haría en tradicional, pero llevándolo en digital. Y teniendo eso muy, muy en cuenta el tema de colores y tal, de hecho, ahora mismo estoy haciendo un estudio de, de un, de un artista así, antiguo, y solo me puse, me puse como la paleta de, de cinco colores, rojo, ocre, negro y blanco y un poco de azul. Y con eso estoy intentando hacer el cuadro, haciendo las mezclas para, como, para refrescar el, el tema del óleo, porque a mí lo que me gustaría sería hacer todo mi trabajo a óleo, ¿sabes? Ok, eso es el, o sea, estás hablando tradicional. Sí, 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 tradicional. Y, vale, sí, porque una de las cosas que no sé por qué... Pero el estudio este que te digo es en digital. Ah, ok, ok, eso. Sí. Y como, y si ves la mezcla de los colores, ¿te funciona igual? Sí, porque, no sé, es como, yo estoy mirando el, el cuadro de, el antiguo y tal. Sí. Y, claro, yo digo, a ver, con estos cinco colores que me acabo de colocar aquí en el lienzo, pues voy a intentar simular los verdes del árbol o todos los matices de la ropa que tiene, qué parte está más desaturada, qué parte está más saturada, tal. Y ahí con los cinco colores que puse, intento ir sacando, por lo menos que los valores estén iguales, pero ya los colores no llego, porque, por ejemplo, el cuadro este que tengo tiene como un vestido de un color esmeralda, y con el ocre, con el azul, no me sale el esmeralda ese ni de coña, me sale un gris. Y, y, pero, me voy dando cuenta de, de esas cosas que cuando estás con digital y tienes todos los colores a, a tu, vamos, todos los colores que quieras, no prestas atención a eso, y estoy ahora, eso, obligándome como a prestar atención en plan de, hostia, si mezclo este con este, no me da este color, por qué, tal, y, no sé, torturándome yo, pero para aprender. Yo últimamente he estado leyendo un libro que se llama Color Choices, y es un poquito pesado, o sea, se hace, pasa que el tipo, claro, todo es tradicional en realidad, y a veces se te mete un montón de, como de información que es así como, como un poquito saturado, porque, habla de, de neutralizar colores, y un montón de cosas que yo digo, mierda, pero, o sea, realmente a qué se refiere con esto, entonces hay que pensar bastante, pues, yo que jamás había escuchado eso en mi vida, me parece súper, súper raro. Sí, a lo mejor es por los colores complementarios, de, ¿no? Supongo. Sí, cuando los mezclas, se hace como una especie de gris. De gris, sí, sí. Entonces, eso me está pareciendo súper interesante, no sé qué tanto lo vaya a usar, pero, pero bueno, sí le tengo que dar un chance a ver. Este, pero me gusta que hace como varias versiones de la misma pintura, o sea, el mismo, el mismo diseño, por decirlo así, y en diferentes, usando los mismos colores, pero como diferentes, si este color ahora de fondo, este otro color ahora de fondo, y así, y tomando diferentes decisiones, pues, a ver qué, qué sucede, y mierda, hay, hay, hay cosas que quedan bastante, bastante bien. Sí, ojoder. Haciendo dos cambios tontos allí, de que el, este, de que uso más contraste o menos contraste. Claro, imagínate. De que los, de que los hizo más, menos saturados y cosas así, o si los neutralizó, pero cuando los neutralizas queda todo, o sea, va a dar la redundancia, queda todo así como bastante neutro, pero luego le pones esos, esos colores por aquí, por allá, y entonces la, de repente la imagen cobra vida, ¿no? En vez de tener todo saturado de color, así que. Claro, claro, claro. Que no se ve mal, pero no te dirige la vista a las áreas que quieres, ni nada de eso. Entonces está, está bastante bien, pero sí, es pesadito, pesadito, me lo estoy leyendo y a poquito. El tema del color. Sí, 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 sí. Y a mí que no me gusta leer. Los pigmentos. Guau, sí, sí, sí. Yo leo, yo leo los colores que dice, pero sin leerme el equivalente, porque él escribe el color, y lo escribe como el, como se llama, el botecito de pintura, o sea, el pigmento como tal, y esa parte la omito, porque tiene unos nombres, bueno, bueno. Claro, claro. O sea, parece el nombre de dinosaurio, o sea, una cuestión allí, pesadito, el oceanín, no sé qué, y yo mierda. Yo, claro, así te aprecio. Sí, 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 sí. Entonces evito leer eso, porque ya, ya, es demasiada información. Claro. Este, yo, a ver, he tratado de volver al tradicional, más bien por un tema de que siento que disfruto más bocetar en tradicional que en digital. Digital me parece como tan libre que te puedes quedar pegado allí añadiendo detalle y detalle, entonces te quedas como, o sea, en el mismo sitio dándole detalle y eso no me parece productivo, pues. Entonces, obviamente en el trabajo simplemente busco la herramienta que sea más rápida y ya, o sea, foto, 3D, lo que sea, pero para cosas que son más personales y tal, estoy buscando, sí, como métodos de trabajo que sean más como creativos, porque siento que el trabajo me quita toda la creatividad, así como que tengo que hacer esto y ya, no importa cómo lo logres, lo tengo que hacer y ya. Y bueno, sí trato de buscar como un equivalente, por ejemplo, una de las cosas que he hecho así radical ha sido quitarme el zoom del Photoshop, de las teclas. Entonces, si quiero hacer zoom, tengo que pulsar el botón de zoom, que es fastidioso, y entonces con eso reduce radicalmente eso de hacer zoom in, zoom out, que ya se había vuelto como un reflejo, ¿sabes? Pulso Z y muevo. Eso ya no lo puedo hacer, entonces como que me obligo a mantener la página sin hacer zoom, que bueno, que obviamente en papel te puedes acercar al papel, pero el papel siempre va a seguir siendo del mismo tamaño, claro, sí, lo tuve muy en cuenta, porque al principio, cuando hacía las ilustraciones, se me iban mucho, bueno, y hoy también, porque me gusta detallar, pero detallaba ya cosas que no tenía que detallar al principio, y claro, y era porque decía, a ver, este arbolito que está al fondo, a ver las hojas, y hacía zoom, y me veía pintando píxeles, y en plan, a ver, ¿qué coño estás haciendo? ¿Estás loco? Y ya me puse como la norma, en plan, porque llegué a esa conclusión, digo, coño, yo en tradicional, si tal, me acerco de cerca, y ahí pinto con el pincel, y ya está, no tengo esa herramienta de acercar. De pincel ultra fino. Dejo, me acerco, pero me acerco yo a la pantalla, en plan de... No sé, porque es eso, se me iban algunas cosas al detalle, que inconscientemente, porque claro, tú estás ahí con el flujo del trabajo, y en plan de la ruedita de la tablet, venga, me acerco, tal, y no te estás dando cuenta, estás en modo automático, y no estás prestando atención, en plan de, no, no, que esa parte está en una esquina del lienzo, ni la detalle, fuera. Sí, sí, sí. Mira, a ver, yo tengo un libro aquí, que hablé en su momento con Fran, con Fran, sí, este, que se llama Cretonary, y bueno, yo cuando vi eso me explotó la cabeza, porque dije, qué cantidad de dibujos hay aquí, es que es demasiado, o sea, nunca había visto tantos dibujos juntos, la verdad, ni que veas un libro de arte de una película ni nada, o sea, es demasiado, este, me sentí un poco mal y todo, así tipo, que soy una mierda, qué productividad, qué productividad, nada, o sea, es que esto es demasiado, es demasiado trabajo. Sí, a ver, luego, sí me, sí vi que tenías varios artistas como invitados y tal también, pero eso no, o sea, aquí hay trabajo, aquí hay trabajo puro y duro, aquí hay muchísimo trabajo. Habla un poquito de tu participación allí, o bueno, lo que puedas contar. Vale, vale, pues, nada, el Cretonary surgió, Rafa, Fran y yo, dibujante nocturno, tenemos ahí un grupo en el WhatsApp y nos ponemos ahí a hablar y tal, y surgió la idea, y al final eso era cada año y esto no sé si salió al tercero o cuarto año, pero claro, creo que al tercero, y eran como el Inktober, pero haciendo criaturas, y claro, cada uno teníamos como 90, 80 dibujos de criaturas y dijimos, pues, ellos se lo toman más en serio que yo, porque yo combinarlo con el trabajo se me hacía muy, a veces, muy pesado y ya los últimos años a lo mejor he hecho cinco o seis criaturas, porque es en plan de, joder, es que me quita, porque a mí me gusta ponerme a dibujar y eso, se me van las horas, me pongo a sombrear y tal, y que va, no podía desatender el trabajo, y al final los últimos años he ido así un poquito más flojo, pero los tres primeros sí tenía más de 20 o por ahí, y nada, decidimos eso, hacer un libro con más, porque claro, cada año se iba sumando más gente y se iba haciendo más conocido, participaba Kim Jong-i, Karl Kopinski, y joder, dijimos, coño, pues, estaría guapo tener todo recopilado y hacer un libro, y la verdad es que lo hicimos, se fundó, porque lo hicimos por crowdfunding y salió. Después las cosas con la editorial han ido un poquito mal y estamos ahí a ver qué pasa, pero bueno, el libro quedó muy bien. Me había contado, Fran, un poquito de eso, pero bueno, me contó una conversación privada que tuvimos, y bueno, sí me he hecho un cuento ahí un poquito turbio, pero bueno, o sea, ojalá que todo salga bien. Estamos en ello ahí, a ver qué pasa. Sí, háblame un poquito de las redes en general, cuál es tu relación con las redes, específicamente Instagram, supongo que es la que más utilizas, ¿no?, para promocionar tu trabajo, compartir lo que haces y todo eso. Sí, bueno, pues, al principio estaba guapísimo, al principio Instagram yo, vamos, intentaba, no he sido tampoco de estar subiendo todos los días trabajo y tal, pero sí intentaba ser bastante frecuente, bastante activo, pero a medida que han pasado los años y tal, me siento como que me esclaviza y digo, mira, prefiero, porque es eso, con el trabajo, es que casi, el trabajo casi me absorbe casi todo el tiempo y claro, como todos los bocetos y todas las cosas que hago, pues cuando tengo tiempo, digo, pues mira, voy a ir, como soy freelance, digo, cuando tengo así un tiempo, digo, mira, pues voy a ir aprovechando y hago, y empiezo ya a diseñar el personaje del cliente este y ya se lo voy enseñando y claro, al final no hago cosas para mí. Claro. Y claro, me apetece también hacerlo del cliente y, pero claro, con el tener el tema del Instagram pendiente, como rondando la cabeza, en plan de, llevas cinco días sin subir nada, llevas dos semanas sin subir nada, en plan de, pues mira, paso, o sea, ya cuando suba, subo y ya está, quien me quiera seguir, me sigue y fuera, ¿sabes? Porque estar con ese, con ese tormento de, tienes que subir cosas a Instagram, tal, no sé qué, uf, me quise desquitar de eso y ya está, y estoy mucho más relajado, ¿sabes? No, porque al principio sí era en plan de, ay, mira, subí tanto, ay, subí esta imagen y poquitos likes, joder, tal, no sé qué, y al final llegué a esa conclusión y digo, mira, yo no necesito, es que no necesito estar con esta saturación en la cabeza, ¿sabes? Sí, estresante. Y ya estoy más, más hippie en ese sentido. A mí me, sí que me golpeó un poco todavía el tema del YouTube, sobre todo en el canal mío, el principal, el Jesús Conde Art, porque llegó un momento que tenía tanto trabajo que tuve que parar, y también hice unos cambios en la distribución de cómo se mostraban los videos en la página principal, no sé qué, unas cosas, unas decisiones ahí que tomé rarísimas, y eso es que es como que llevaba, ya llevo como dos años pensando que eso no lo rescataba nadie, o sea, tenía números, empecé a tener números negativos de suscriptores, en la, en la, sí, en las analíticas de la audiencia y todo eso, pero o sea, que entraron 20, y se me iban 150, así, y yo, mierda, o sea, ¿qué hice? También había quitado de, de que se mostraran uno de los videos que, de los que menos me sentí orgulloso, pero tú sabes cómo es todo, el video que menos te sientes orgulloso, o el trabajo que menos me siento orgulloso, es el que a la gente más le gusta, entonces, lo desactivé y ese era el que traía, el que traía mayor público, y eso fue, eso entró en una especie de, de hoyo negro que no lo sacaba nadie, hoy en día ya más o menos estoy tratando de, me está dando seguidores en positivo otra vez, pero, mierda, o sea, costó bastante, estoy más enfocado en el, en este, en Pincel Virtual, que es en español, que eso también me, me hizo despertar un poco, porque la audiencia es como más agradecida, men, o sea, la audiencia en español es como más, está más pendiente, te escriben, te dan más likes, son como, son como más conscientes del trabajo que toma hacer los videos y hacer contenido y todo esto, a la gente le encanta el podcast, me encanta, y la, y poder escuchar artistas como tú, que lo que los siguen y los admiran y, y bueno, tienen un chance de, vamos a ver cómo se escucha la voz de este tipo. No, no, a mí, a mí me flipa el tema de los podcasts porque, claro, te pegas tantas horas trabajando y tal, y yo en inglés, el oído lo tengo, vamos, que yo en inglés, escrito, perfecto, escuchando, ya, vamos, escucho la mitad ya. Ok, está mejor. Y, y claro, el, 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 tener podcast en español que hablen de las cosas que, que a ti te gustan, pues, joder, se agradece muchísimo que vayan saliendo más podcast en español. Sí, sí, sobre todo también porque ver cómo es la personalidad de ese artista, ¿sabes? Porque en los dibujos es una cosa, pero a mí me sorprendió muchísimo cuando hablé con Fran. ¿Qué? Porque no, o sea, yo ni me imaginaba que era la personalidad de él, no sé por qué. Claro. Y es súper, súper simpático y alegre, y es así como todo el tiempo así como eléctrico, ¿no? Activado. Sí, 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 nada, nada que ver con la oscuridad y los bichos. Exacto. Hay un tío súper metalero. No sé. Contraste brutal. Sí, 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 sí. A Rafa Tert todavía no lo he podido entrevistar, pero creo que es que está liado con temas de vida. Sí, sí, sí. Mira, ¿qué consejo le darías a un principiante que está en esto de arte tradicional slash digital? Y bueno, más que nada dirigido a concept art e ilustración, que es lo que manejamos en la audiencia del canal. ¿Qué consejo le puedes dar? Así, tipo, que no se desanimen, sigan adelante y tal. Pues, el consejo así que a mí, que yo me apliqué a mí mismo es en plan machacar muchísimo los fundamentos del dibujo, el volumen, la perspectiva, el tema de la luz, el color. Yo me hacía un montón de estudios. Estuve, vamos, cuando no tenía, a lo mejor, tanto trabajo y no sabía qué hacer ese día, pues decía, mira, me cojo estas cinco o cuatro fotos que quiero practicar tal cosa y me voy a pegar todo el día haciendo, copiando y con cabeza estos estudios. Y yo creo que eso para mí fue lo que hizo el cambio, porque yo empecé a notar una evolución súper rápida cuando ya empecé a hacer esos estudios de copiar fotografías o tenía aquí una esculturita de un Buda aquí en mi escritorio y me ponía a pintarla. Después, a lo mejor, le cambiaba la luz. Esto, otra foto de un soldado, a lo mejor, otro ejercicio. Copiaba la foto de un soldado que tenía una luz que le venía, a lo mejor, por la espalda y yo cogía, copiaba esa misma foto, pero después hacía una segunda inventándome la luz y que fuera frontal e intentando que sea lo más realista. Ok. Después, yo qué sé, hacía también otros estudios de tener, a lo mejor, una armadura, pues copiar esa armadura. Después me quedaba mirando esa armadura un tiempo, en plan, voy a intentar memorizarla. No, mentira, al principio era, yo miraba la foto, intentaba memorizar la armadura, dibujaba de memoria esa armadura y después me llegué a lo que había hecho en comparación. Después copiaba la armadura y en la tercera etapa volvía otra vez de cabeza y, claro, ya como la había estudiado, ya me quedaba mucho mejor. Ok. Y es eso, estar como súper enfocado, que al principio cuesta porque ves que el resultado que tienes tú en tu cabeza no tiene nada que ver con el resultado que te salió en el papel. Pero, pero a medida que trabajando todos los días, yo decía, mira, es que está todo el mundo, digo, todo el mundo en esta industria está, está full, está trabajando. Digo, si yo tengo que, si yo tengo que ganarme una posición ahí, es que tengo que trabajar más que ellos, que no puede, no puede ser de otro modo. Y, y ahí, vamos, yo, yo, vamos, me encuevé. Yo tuve unos años que, que estaba eso con mis estudios y, y encuevado. Ahora ya, después de, de eso, de. Te ha sueltado un poco. Sí, ya después que trabajas en Disney y Netflix y tal, te sueltas un poco. Ya, 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 ya te lo tomas, en plan, ya, 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 ya tienes, ya tienes otra perspectiva, en plan, de, joder, no, tengo que tener también tiempo, pues, para mi ocio, mi vida, ¿sabes? Mis amigos y tal, pero, pero al principio, eso con 18, 19, 20 años, yo decía, claro, tenía amigos, yo, ¿sabes? ¿Te vienes tal? No, no, tengo que pintar, no, no, tengo que pintar, claro. Pero, pero bueno, yo qué sé, al final, era como quien estaba, como yo no estudié ninguna carrera, no hice bellas artes, solo hice bachillerato, era como quien estaba estudiando realmente y tenía, tenía exámenes, estuve ahí como cuatro o cinco años a full. Bueno, y sigo, pero claro, ya no es tanto estudio, ahora es sacar las cosas de los clientes. A ver, a mí me pasó algo similar, pero fue mucho, bueno, a ver, no sé, no sé, ¿a qué edad te empezaste tú a soltar? ¿Tú dices eso, eso está sucediendo, o sea, desde hace poco, o ya llevas rato así con eso de soltarte así, ser un poquito más consciente de tu, de tu vida y no tanto volcada al trabajo? Eso es algo reciente, dices tú. Sí, sí, porque aún, porque claro, cuando te vienen los clientes, no, mira, esto lo quiero para tal fecha, igualmente es en plan de, pues nada, pues me toca, pues adiós el sábado, ¿sabes? Yo qué sé. Sí, sí. Pero, pero intento, intento tener los fines de semana libres. Balancear. Antes, antes, como se mezcla ocio, que claro, lo disfrutas tanto, que se mezcla ocio con trabajo, pues joder, es como súper difícil separarlo. Sí, a ver, lo que te iba a comentar, en mi caso yo tuve una época como a los 20, en la que frené, porque yo había empezado, era con 3D. Yo realmente empecé fue a hacer con 3D Max y esas cosas me llamaban bastante la atención, cuando estaba más pequeño, pues, más joven. Y a ver, que yo usé 3D Max la primera vez con una 21.2, entonces sácalo por ahí, era 3D Max 3 o algo así, iba lentísimo, pero bueno. Bueno, y lo que hacía era que sí, presentaciones para el colegio y cosas así, que la gente juraba que era PowerPoint y ya, pero no, yo hacía las láminas en 3D Max, le ponía una pequeña animación allí. Sí, sí, me lo estaba currando en esa época. Entonces, después, llegó un punto, tuve mi primer trabajo, y llegó un punto así como que mierda. O sea, todos mis amigos están, ¿sabes? Yendo de fiesta, saliendo, conociendo chicas, X y Y, ¿no? O sea, un montón de cosas que yo así como que mierda. Y no sé qué pasó, que es como si me hubiera pasado un switche. De hecho, a mí me despidieron de ese trabajo, o sea, más o menos porque... Sí es verdad que me habían cambiado a un modo de trabajo por horas, pero llegó un punto que yo no estaba ni disponible. O sea, casi que ni respondía nada a lo que me decían. Con eso de que me cambiaron de trabajar fijo con horario a trabajar por horas, era que me escribían y yo les respondía a quién sabe cuándo. Y al final me despidieron, pero también es porque no estaba ni pendiente de eso. Es que ni pendiente, andaba era tratando de disfrutar esa etapa de la vida. Y no me arrepiento para nada, men. O sea, esos fueron como unos tres años, pero, o sea, así súper revolucionados de salir, fiestas, no sé qué. Porque también calzó con una etapa en la que muchos amigos se estaban graduando. Entonces hacían la fiesta de la promoción de la graduación de ellos y así, pues. Claro, esas cosas, joder, no, no, yo es que... Hay que vivirlas, pues. Claro, hay que... tampoco... Yo a lo que me negaba era en plan de... Llegaba el viernes en plan de salimos, tal, y era en plan de... A ver, si no es muy importante, pues esto lo sacrifico, ¿sabes? Pero ya fechas, cosas más señaladas, ahí sí. Claro. Ahí sí, porque si no, es que si no, joder, la juventud se te va... Sí, sí, se te va puro trabajo y tú dices, mierda, entonces de viejo también estoy trabajando. Sí, sí, claro, claro. ¿Qué coño hice con mi vida? Claro, joder, no, no. Vale. Bueno, mira, a ver, normalmente ya, esto es lo que le digo a todo el mundo, esto ya cubrimos la cuota de podcast normal. Son 40 minutos. Ah, vale. Sí, se va rápido. Y ojo, esto de hablar sin cámara, lo que me estoy dando cuenta es que me hace estar como más concentrado en la conversación y como que pillo más cosas de las que me están hablando, así que creo que voy a tener que repetirlo así la próxima vez que hablo con otra persona, porque la verdad que estoy pillando mucho más cosas de las que me cuentas y puedo hacerte preguntas más certeras, pues. Háblame un poquito, entonces, actualmente, ¿hay algún proyecto que puedas comentar o es todo así ultra secreto o qué estás haciendo ahorita? Pues, bueno, yo, ¿pero te refieres a personal o de trabajo? Lo que sea, ¿tienes algún proyecto personal que quieras compartir? Bueno, yo, quiero hacer un proyecto personal, pero claro, no sé cuándo voy a poder sacar el tiempo, pero yo soy un fanático del Señor de los Anillos, soy un fan. Me flipa y quiero hacer como una serie de retratos, no tiene que ver con los actores de las películas ni nada, sino cómo vería yo, leyéndome las descripciones de los personajes y toda su historia, todo su trasfondo, cómo podría yo hacer ese retrato y lo quiero hacer en tradicional y tal. Y quiero eso, vender como prints, como de lujo, por así decirlo, y me quiero currar ahí como el proceso, la investigación de cómo he llegado a ese retrato, porque quiero coger referencias, pero tampoco copiar, calcar, ¿sabes? No quiero que sea un calco de una foto que saque por ahí, sino quiero que tenga su rollo fantástico. Sí estudiar ciertos aspectos de, a lo mejor, personas que digo, mira, pues este tiene un aspecto más rudo, pues este podría ser más unirano o tal, ¿sabes? Y más por esa línea, pero bastante quiero que salga más de mí y si a lo mejor referencias de luz y tal, pero hacer es una sprint de lujo limitada y estoy ahí a ver cómo lo hago. Quiero ponerme a estudiar el tema de retratos porque quiero que se note un cambio en... Vamos, quiero yo notar que he crecido haciendo ese proyecto, pero no sé cuándo, lo tengo en mente, pero no sé cuándo podré ponerme, la verdad. Bueno, suena bastante ambicioso, eso te va a tomar algo de tiempo, ¿no? Sí. Está súper, súper cool la idea, me gusta. ¿Qué pasó con los NFTs? ¿Has logrado hacer algo de eso o cómo va la cosa? Pues saqué un NFT que fue el de Madre de Dragones, que hice una ilustración hace tiempo de... Bueno, era un encargo personal, pero podía hacer con ello... O sea, un encargo personal privado. Ok. Pero que me dejaron libertad total de que yo podía hacer prints de eso y tal. Sí, ok. Y vendí, logré vender ese NFT, pero no... No, no. Ahora mismo no tengo nada más que... ¿En qué plataforma lo vendiste? Makerplace. Ah, ok, ok. Sí, porque yo tenía invitación de Makerplace hace dos años y... Sí, sé a lo que te refieres, pero ¿qué pasó? ¿Nunca la habías aceptado? ¿No la habías abierto? Yo acepté, yo acepté, yo dije, ah, sí, tal. Porque, claro, veía que me mandaban correos y tal, ¿no? Que estamos interesados y tal. Y hago yo, hostia, pero claro, en ese momento, a mí en inglés y todo, me intentaron explicar la movida y, claro, yo ahí estaba en pañales. Yo no tenía ni idea de lo que era el tema de criptoarte y cómo se iba a vender eso. Y digo yo, uf, me da a mí que esto es medio vendehumo. Sí. Sí, 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 sí. Me pasó exactamente lo mismo. Y, pero nada, yo me registré y ya me acuerdo que intenté subir algo, pero que se quedó como en proceso ahí durante un tiempo. Y yo dije, esto nada, esto, ¿qué coño es esto? Me jodieron. Y nada, me acuerdo, tengo esos flash como de haber pensado eso y dije, va, y siempre he tenido, siempre he tenido con los correos en el email de nuevas creaciones para ti, de Maker Play. Nuevas creaciones. Y siempre he leído Maker Play, Maker Play. Y cuando estalló el tema de los NFT y veo que una de las páginas fuertes es Maker Play, digo, ¿a coño? Digo, pero si esta es la gente. Sí, sí, sí. Bueno, a ver, yo tuve una experiencia similar. Yo estaba hablando, hay como un grupo de Discord de gente de estas que está con NFT y tal, y estaba este chico, Peter Mombacher. Ajá, sí. Y está contando cuando Maker Play le escribió y tal, que la gente no se quería meter, que necesitaban que él se metiera como para promover la cosa y veía que había gente seria metida y tal. Y enseguida en lo que me dijo eso, me entró un escalofrío. Y dije, mierda, no. Esta conversación me suena demasiado. Fui corriendo y me metí en el email y me habían escrito. Y yo me sacudí a esa gente pensando que ahora que menos sé qué. Porque es que me decían unas cosas, no, que es una plataforma para vender. Es como si estuvieras vendiendo. Ellos intentaron explicarme, pero yo no entendía nada. No entendía un coño. Y no, que es como si estuvieras vendiendo prints. Y dije, pero es que yo no vendo nada. O sea, ustedes han visto mis perfiles de lo que sea. Yo no vendo nada. O sea, ¿por qué me van a decir a mí? Busquen a, no sé, a... Exacto, en ese momento habré pensado en dibujante nocturno que vende prints. Fernanda Suárez, ¿sabes? O sea, gente que ya vende. Claro, claro. Claro que yo no pinto nada aquí. Y... Qué idiota. Qué idiota. Yo me quedé igual porque, joder, todos los de... Los que se metieron así muy al principio. Te ves que también escuché un podcast de la Javiera Rez, creo que se llama. Que es español y está en Maker Plays. Creo que es, vamos, de los más que venden. Y fue también, lo contactaron hace dos años, tal. Y dijo, ah, pues bueno. Se ve que él lo entendió. Sí. Y le sacó ahí todo el partido y... Claro, porque en esa época también el Ethereum era más barato. Entonces, a lo mejor en vez de venderlo en uno, podías venderlo fácilmente en ocho o en diez. Porque era como la misma cantidad de dinero. O sea, tú decías diez Ethereum y no era una locura de dinero. Era como, no sé, o sea, como menos de la mitad de lo que es ahora. Y si nunca sacaste ese dinero para gastarlo y lo dejaste metido en tu cartera durante todos estos años. Bueno, ahí te puedes estar comprando una casa. O sea, fácilmente. Entonces, sí, de eso aprendí muchísimo. De esa experiencia. Creo que ahora todos los correos que me envían. Todos los correos que me envían. Hasta los que son estafas. Me los leo para arriba y para abajo así. Vamos a ver si esto es de verdad. Es una estafa. ¿Qué es lo que...? En estos días me escribieron y que supuestamente de HTC. Ajá. Que querían conversar conmigo para una publicidad y tal. Pero como sí me han enviado otros correos de otras marcas seriamente para cuestiones de publicidad. A mí me sonaba, esto es mentira. Esto es un tipo que me quiere joder aquí. Y le dije, le dije, bueno, o sea, eso cuesta 500 euros. Le dije, si me puedes enviar en advance, si me puedes enviar adelantado, lo podemos hacer. Y me dijo, vete a la mierda. En ruso. En ruso. Y yo, ya, ya, se le cayó la máscara. Primero porque una persona de HTC no respondería así, pues. Claro. No sé, una respuesta más profesional. Pero es que no tenía ni firma de correo, no tenía logo por ningún lado, ¿sabes? O sea, es que ni siquiera hizo el esfuerzo de parecer legítimo. No, no. Los e-mails... Pero y esto de publicidad, ¿qué te lo decían? ¿Para tu Instagram o...? Para el YouTube. Lo más que me llega siempre es por el canal de YouTube. Ajá. Siempre. No, porque a mí para el Instagram sí me han... Sí me han mandado en plan de... Ah, hemos visto a tus seguidores, tal, para publicitar. Y claro, me quedo... Me mandan cosas para publicitar, que es en plan de... Pero que esto no encaja con nada, en plan de... Loco interior. Unos calzoncillos, tal. O sea, digo, de repente estoy subiendo dibujos y yo para publicitar una historia mía. Mierda, qué loco. Nada, nada. Pero cosas random y hago yo. Esto tiene que ser, vamos, un phishing de esto para que piques y te sacan el dinero por donde sea. O sea, hay que tener cuidado porque como tenemos el correo por ahí, por el tema del trabajo, a mí es que me llega de todo, muchachos. Escriben de todo, sí. Yo hace poco descubrí que tenía mi correo en unos videos de YouTube y empecé a borrarlo. Empecé a borrarlo porque ya decía, ¿por qué coño? ¿De dónde sacan mi correo? Oye, es que en algún momento, cuando empecé, los primeros, yo y Luso, mis primeros videos, que son los que ahora tienen más visitas, porque fueron los primeros. Ajá. Era que dejaba mi correo ahí. Entonces, por supuesto. Y vi un montón de cosas que ya se me olvidaron, que si un link de PayPal para donaciones, que ya... Eso ni me acuerdo cuál era la cuenta. O sea, que si alguien donó, eso realmente estaba en el limbo por ahí perdido. Pero bueno, ojalá no hayan donado 5 Ethereum. Mira, si alguien, la gente te quiere seguir, la plataforma sería Instagram, ¿no? O tienes otra que suele... ArtStation también. ArtStation, claro, sí, sí, sí. Donde... Yo donde enciendo el ordenador y tal, siempre entro a ver en ArtStation, a ver qué es lo que... Es donde estoy más activo, porque realmente se mueve más. Me contactan más para trabajar por ArtStation. Sí. Por Instagram, ¿sabes? Por Instagram... Debianart, pero claro, Debianart hace un montón de... De tiempo que... Que lo tengo. Creo que hice 11 años el otro día, creo. Wow. Y... Sí, entre 10 o 11 llevo metido ahí. O más, yo ya no sé. Era una curra que dije yo, hostia, ¿cuánto llevo ya aquí metido? Sí, yo tengo bastante. Yo no sé la verdad cuánto tengo ahí, pero también tengo bastante. Y ahí a veces me suele... Soy un editorial, tal... Pero nada, muy poco. Pero en ArtStation es donde me gusta estar más activo. Me he metido en eso, en los desafíos, para ganar un poquito más de visibilidad. El primero fue el de Star Wars, que ahí fue donde conocí tu trabajo, por primera vez. Ah, el de ArtStation, el concurso. Sí. Sí, sí, sí. ¿A ti te contactaron después de eso? No, no, a mí no. A mí me escribieron. Me escribieron una mujer que se llamaba Jennifer Coronado, que era como una recruiter. Pero creo que la cagué un par de respuestas ahí de unas preguntas que me hicieron y no se dio nada. Ah, qué pena, hostia. Pero sí que me siguió también David Nakabayashi, que era el director de arte. No sé si todavía lo es, creo que no. Y eso me dejó un saborcito malo porque... O sea, parecía que iba a pasar algo. Claro, tan cerca, pero... Y al final, sí, eso me dolió, pero vamos, yo lloré, yo lloré, como tienes idea. Después de eso. Pero bueno, nunca se pierde la esperanza. O sea, yo todavía tengo mi esperanza ahí y... Ese sueño se va transformando. De eso de trabajar ahí en Ayalem. Va cambiando su forma. Sí, porque te planteas otras cosas también. O sea, a medida que pasa el tiempo, la edad, uno va pensando así como que realmente... O sea, no sé si sea feliz trabajando ahí, ni siquiera. O sea, sería como un trabajo, lo terminé y ya. O sea, como que lo viví o algo así. Es lo que quiero... Ajá. Paso a hacer eso en vez de hacer un sueño, pues. Claro, claro, claro. Sí. Hombre, porque si tú ya estás... A ver, siempre tienes ahí como el aspinita, en plan de a mí me gustaría entrar en tal lugar, tal. Pero si tú ya estás bien y profesionalmente te va bien, tú puedes mantenerte a ti mismo, tal. Y en plan, bueno, pues, yo qué sé. A ver, siempre tienes como las metas, pero bueno, que yo creo que con trabajo siempre al final puede tardar más o menos, pero algo puede ir saliendo. Pero claro, tenerlo tan cerca ahí que es decir, tú, ya está, este es mi momento. Sí. Y que no ocurra nada, joder. Esa perspectiva me cambió mucho con un workshop que fui de Raposa. Que él decía, a ver, o sea, a lo mejor tu sueño, trabajar en ILM, ¿y por qué te enamoraste de ILM? Yo le digo, bueno, en principio por Jurassic Park y luego Star Wars, ¿no? Ese fue el orden en el que me enteré de ILM y lo que hacían y todo eso, ¿no? Sí. Pero, entonces él me dice, pero no te has planteado a ver si a lo mejor el sueño no es realmente trabajar allí, sino trabajar en ese, en esa IP, o sea, en ese proyecto. Ah, ya. O sea, hacer algo para, ya sea para Jurassic Park o hacer algo para, para Star Wars, o sea, la marca en general, pues, puede ser lo que sea, puede ser un juego, puede ser cualquier cosa. Claro. Bueno, entonces ahí empecé yo como a pensar. No me cambió del todo lo que estaba pensando en el momento, pero sí empecé como a replantearme cosas porque, o sea, ya, joder, me confundió de Raposa y tiene. Me escoñé todo el sueño, pero nada, 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 o sea, sí fue como una transformación allí que hubo con respecto a eso porque, claro, ahora mismo realmente mis metas son otras. O sea, son las de estar aquí en España, con estabilidad, ¿sabes? Quizá buscar traer a mis padres, o sea, son cosas que no tienen nada que ver con trabajo. O sea, y, o sea, no tiene nada que ver, es más la vida que uno tiene que el trabajo. Y más bien ahora estoy buscando ver, o sea, trazarme un plan de cómo me desconecto lo más que pueda del trabajo. Porque ahora empieza esa etapa como que, joder, tengo que vivir. Claro. Es como una marea, o sea, a veces quiero trabajar bastante, pero hay un momento donde, mira, tengo que descansar un poquito, estoy trabajando demasiado. Son etapas, son etapas. Y se nota en la salud, se nota en todo. Así que hay que tener cuidado con eso. Sí, sí, claro. Bueno, ahora estoy hablando yo además, ¿no estás viendo? Venga, es un toma y daca. Sí. Joshua, muchísimas gracias por ser mi invitado en este podcast, sé que a la gente le va a encantar. Y nada, o sea, ya te, ya hablaremos, todos los links de tus redes están en la descripción del vídeo. Ajá, claro. Y para que la gente pueda, pueda acercarse a tu trabajo y sea lo que sea que estés compartiéndolo puedan ver. Guay, güey. Y bueno, muchísimas gracias entonces. Y espero que en un futuro tengamos otra conversación. Por mí genial, cuando quiera. Bueno, hasta luego. Chao. Bueno, chao.